Así con aceite de oligo, como aquí tú. No voy a poder hacer todo. Pero no voy a entrar. Si no, no. Lo tomando todo y... Está bien nuevo. Si no, no lo voy a dar todo. Y que hagan puré. ¿Se lo hace bien esto? Mmm. Vamos a tirar la mantila y la mantila. Vamos a tirar la manticocia. Vamos a tirar el huevo con leche. Vamos a tirar el plomo en el que de sal. Vamos a tirar el plomo en el que de sal. Vamos a tirar el plomo en la planta. Tuviremos la espada. Si quieres perder, ¿no? Yo voy a tirar el plomo en el que de sal.